Amonestó al americanista, güey. Expulsión. ¡Ay, cabrón, pinche disparo, remate! ¡Atención que ahí va! ¿Qué tal amigos de Golpara? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Feria en esta ocasión. Estamos reaccionando. Ya arrancó el partido Chivas contra América. Clásico nacional del fútbol femenil. Aquí yo creo que sí, este sí. Este sí nos los llevamos, siento yo, eh. Aquí, la verdad que las chicas, al menos las del Guadalajara, han estado como siempre un escaloncito abajo de Tigres, que creo que son las mejores del fútbol femenil, que han estado por encima del resto. Pero Chivas también no lo está haciendo mal. Entonces aquí yo creo que se puede sacar un resultado positivo. Ahora, Chivas trae dos bajas por tema de indisciplina. No sé si se fueron de peda las muchachonas o qué hicieron, ¿verdad? Caro Jaramillo y Rubí Soto. No están. Fueron pues separadas del plantel y pues ni pedo, ¿verdad? A ver si pesa esto. Al clásico llegan, de cierta manera, parejas. Tercer lugar contra el quinto. Bueno, Tigres, la verdad que ya se despuntó. 12 partidos, 12 ganados, un paso perfecto. El de Tigres le sigue Rayados con 29 unidades, ya 7 puntos menos. Le sigue Chivas con 25, 11 de distancia respecto al líder. Y América está en el quinto lugar con 24. Un punto se llevan. Chivas lleva un punto arriba del América. Está realmente muy, muy parejo este partido. Pero sí, lo de las regias y en especial lo de Tigres es otro rollo. Ahí va el rebaño. Allá va Licha, 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 Licha. Pincha tajadón, güey. Paradón. Paradón. ¿Cómo se llama la portería de América? ¿Marshall? ¿Mar qué? Marshaleri, Marshaleri. 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 Ese es el nombre. El apellido de la arquera americanista. Allá va Licha. No mames, otra vez estas morras, güey. Ya van dos de Licha y dos atacadas de la portera americanista, güey. Buen recorte de Licha. Disparo y aquella bien paradita, güey. Un minuto dieron de compensación en este primer tiempo. Pues sí, realmente no se perdió gran cosa. Cero por cero. Esperemos no queden como el clásico varonil, ¿no? Cero por cero. Uy, pero viste como el tobillo, ¿no? Se acabó el primer tiempo, amigos. Pero bueno, ya se han listado la primera parte. Y mira. Uy, ya han expulsado al técnico de las águilas de la América. Expulsaron al técnico de la América. Acabó el primer tiempo. Se fue a reclamar. No sé qué habrá dicho. Y bueno, lo echaron, güey. Lo echaron. No sé si insultó o qué hizo para que lo echaran. Pero bueno, media estricta, ¿no? Acá la árbitro. Nos vemos en el segundo, amigos. Ojalá caigan los goles y no nos dejen con un cero por cero, ¿no? Ya en el segundo tiempo. Y luego, luego ya con una amarilla ahí. Montero, la primera amonestada. Arrancando el segundo tiempo. Bueno, más las pisadotas que el de Acomodo. Amigos, no pasa nada. Ya casi 15 minutitos de este segundo tiempo. Y realmente no. No se mueve el marcador. Un punto que no le ayudaría a ninguna de las... De las dos. Les habría poco, la verdad. Uy, se va a ir, güey. Se va a ir la de Chivas. Se agarró ya la mano como que va a sacar una tarjeta. Montero, la que había... La única, la que estaba amonestada de Chivas. A ver. Sí, güey. Le metió un patadón ahí, güey. Le metió un patadón... Al americanista... Que llega antes al balón. Y nos la van a echar, cabrón. Pues sí, es lo que... Es lo que están comentando. Se va a ir... Montero, porque... Pues bueno, yo le vi ahí. Ahorita estaba obviamente ahí tiradilla. Como que la lesioncita. Me hago guaje un rato. Amonestó al americanista, güey. O sea, marcó falta, güey. Deja tú que... No amoneste a la de Chivas y... Y por consiguiente no la expulse. La falta la marcó al revés. Dejó ahí los tachones, ¿no? Sobre la espirilla. Y en la imagen se ve claro como la americanista se barre, güey. Toca la pelota. Y de ahí viene el patadón de la chivista. Híjole, güey. Tenemos a nuestra Santander acá, ¿o qué pecs? Nos han perdonado una... Una expulsión. Esta madre gol, güey. Gol de la América, güey. Faltan 12 minutos. Yo no veía por dónde se iba a dar un gol. Y en el lacrón, güey. Natalia Mauleón. Bueno, tiene que ponerlo bueno esto, eh. Espero que haya reacción. Qué madrazo metió, güey. Madrazo metió. Ni pedo, güey. A esta sí le tenía confianza, güey. Para las chivas femeninas, güey. ¡Golazo, güey! Qué golazo de Licha, güey. Qué golazo de Licha, güey. Pinche recepción. Uno por uno, amigos. Al 80. Dos minutos le duró la ventaja a la América. Licha Cervantes. Qué pedazo de gol acaba de hacer, güey. Qué pedazo de gol de Licha Cervantes. Tremendo pase. No hay fuera de lugar. De panziña, güey. Vámonos, pa' dentro. Bien, güey. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo pa' el segundo. Sí, ya lo están comentando. El tema de que la asistencia de Montero. Bueno. Que está jugando de gratis. Claramente, claramente. Eso sí. Es lo que ando leyendo en Twitter, eh. Que, pues, nos ayudaron ahí con una expulsión. ¡Ay, cabrón! Pinche disparo. ¡Rémate gol! ¡Gol, güey! ¡Gol, cabrón! No estaba en fuera de lugar, ¿o sí? Licha Cervantes el segundo, güey. El segundo de las chivas. Y va a ganar el clásico nacional. Dos por uno. Y en la transmisión le pusieron que Pumas Pachuca, güey. Ahí. ¡Qué pedo! Se va a llevar los tres puntos el Guadalajara. ¡Híjole, güey! Tenemos a Licha Cervantes. Espero no la vendan. Porque, pues, nos encanta deshacernos de nuestras figuras, güey. Con esto, chivas, está... ¡No mames! ¡Mames! 28 puntos a uno de las rayadas de Monterrey. Bueno, ahorita la que se perdió América. Clarita para el empate, güey. Cuatro minutos. Se acabó el partido, amigos. Lo ganó el Guadalajara dos por uno al América en el fútbol femenil. Malito arbitraje, por cierto, que en esta ocasión benefició al Guadalajara. Pero, al final de cuentas, fue una expulsión la que no le otorgaron a las chivas. Pero, bueno, América lo iba ganando uno por cero. Tampoco es como que se pueden escudar por este resultado de ahí, ¿no? Igual hubo descuidos defensivos. Al dejar a Licha, el rechacen al disparo y le dejas el rebote a Licha. Entonces, en ese sentido, también hay otros errores que debe corregir el América. Y no nada más centrarse en el tema de la expulsión. Que, bueno, sí, en este caso le afectó. Y, bueno, amigos, suscríbanse al canal. Síganos en nuestras redes sociales. Cuídense mucho. Viene otro partido de la selección mexicana contra El Salvador. Y, bueno, otra vez se realúa la Liga MX que realmente ya le extraño, ¿no? Que regresen los corajes con el Guadalajara del fútbol varonil. Cuídense mucho. Los quiero. Chao, chao.